Bueno, mucha atención a esta hora, noticias de actualidad, donde el 4 conecta. Gracias por estar junto a nosotros. Les cuento que el ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, ha iniciado una rehabilitación y construcción de 150 kilómetros de caminos vecinales en la provincia de San Pedro de Macorís, al este del país. Eulalio Ramírez, viceministro de Producción y Mercadeo de Agricultura, encabezó el acto de inicio de las importantes acciones en favor de los productores de esa provincia, en compañía de la gobernadora y también autoridades civiles y militares. Mantenga la sintonía con esta gran familia a las 6 en la tercera emisión de Central de Noticias. Tendremos informaciones actualizadas de todo lo que ha pasado aquí y allá en este 4 de mayo, día en que formalmente comienza la nueva programación de tu canal, el canal de siempre, el canal de los dominicanos. RTVD, tu televisión pública. Gracias por acompañarnos y como siempre, decir presente. Estamos para ustedes. Nunca lo olviden. Hasta entonces, el 4 Conecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!